¡Suscríbete al canal! 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 caramelos raro hiper poción bla 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 un montón de cosas que no quiero lo que quiero yo es youtube tengo 11 tú el gimnasio azul así que yo voy yo voy claro yo voy tú si quieres ir yendo pero yo voy porque como me ha salido malísimo pedorrísimo vaya frambu dorada venga va 2240 y el tuyo promete no es increíble pero es mejor que el mío voy a intentar hacerlo como tú una excelente o un genial por lo menos para empezar voy 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 genial tengo que hacerlo un poquito más chiquito el círculo 1 2 3 yo llevo dos excelentes a ver si se me queda también yo estoy mirando un poquito al mío wow valor valor o que examiné es realmente fuerte bueno si no se me escapa yo tres excelentes iguales yo tengo mi youtube contentísimo así que ahora es momento de que claro consiga el suyo toma otro excelente 4 excelentes y no se queda sí todos quedando si yo creo que está bien espera que te espera ahora ahora lánzalo dale vamos a ver vamos a ver vamos a ver está medio nublado es o todo o nada concéntrate claro y tírale una excelente por lo menos una excelente por lo menos si no se te va la primera se queda ya excelente excelente vamos tiene que dar más de un giro si te corte yo la soltera a mí me ha salido con contra este sí es bueno que es lo mejor que tiene el ataque solo el ataque pero bueno es mejor que el otro y tiene ataque que es importante si quieres llevarlo en incursión es la última yo creo que ninguno se me voy a quedar la última pokebola que suerte has tenido ¿no? aquí está el mío al final no os dije los movimientos pero tiene confusión y hiper rayo los míos son los dos con onda certera fíjate bueno aquí está ha sido el día la verdad me he asustado por Clau pensaba que se le iba a escapar pero en el último tiro lo has conseguido Clau ha sido brutal la verdad es que es una alegría inmensa tener a Mewtwo te has dado cuenta que la primera incursión cuando lo hemos registrado los dos nos ha quedado en la primera si a ti en el primero y a mí también en el primero yo con genial incluso así que yo con excelente así que creo que además de ser uno de los pokémons más fácil de derrotar como incursión también es muy fácil de que se quede ¿no? si a la primera se nos ha quedado a los dos se queda súper fácil aunque bueno el tuyo el siguiente la última bueno ya pero ya lo había registrado ¿me entiendes? no era la primera vez que lo capturaba así que nada bueno locuritas lo dejamos por hoy espero que os haya molado muchísimo este vídeo pronto chetaremos a ese Mewtwo ¿sí o no Clau? ¿tú lo vas a chetar? pues no lo sé a ver si conseguimos uno que sea mejor de UV pues a lo mejor sí que lo cheto porque la verdad que me sobran caramelitos que no sé a quién dárselos y me están ocupando ahí mochila pero de momento me gustaría conseguir otro un poquitito mejor si yo también no lo pienso chetar ¿no? me ha salido uno pedorrísimo pero además de eso ahora mismo no necesito un Mewtwo chetado no me valdría de nada en mi equipo tener un Pokémon de tipo psíquico creo que no le saco por lo menos yo el provecho que hay todavía en el juego no hay ninguna incursión así que me pueda llamar la atención sí quizás es bueno para llevarlo frente a un Tiranitar si tiene onda certera o frente a otro Mewtwo si tiene bola sombra puede ser interesante ¿no? sobre todo el que tiene bola sombra pero de momento a mí no me hace falta y no me pienso gastar todos los caramelos y sobre todo los polvos estelares en chetar un Mewtwo ¿no? tengo otros Pokémon que tienen más prioridad sobre él pero bueno si consigo unos 100% no lo dudéis que lo voy a chetar nada más por hoy locuritas si os ha molado como siempre recordaros que podéis apoyar este vídeo con un like muy grande suscribiros al canal si aún no estáis suscriptos compartirlo si queréis apoyar el canal sabéis que podéis hacerlo abajo tengo las donaciones si a alguno le apetece y nada más por hoy nos vemos pronto con más chaaaa Clau ¿qué querías añadir? quería añadir que nos podéis dejar en los comentarios si tenéis algún Pokémon legendario 100% porque yo no lo he visto todavía a mí no me sale entonces me gustaría saber si vosotros lo tenéis joder joder yo no tengo ninguno 98 Clau para que te des cuenta a ver cómo va el panorama este canal es para siempre y este nunca morirá mejores vídeos cada vez te encontrarás ya que juntos nos mantienes seguiremos tú y yo en el mundo no habrá uno mejor a cumplir vamos ya este sueño suscríbete